Deja de llorar, nada se termina, una sola vida tienes y hay que disfrutar Volverá a nacer desde las cenizas, te dará la fuerza para comenzar Cada escalón que subas será la base de tu alegría, todo será distinto, todo será real Cada escalón que subas recuerda siempre de donde vienes, para que el mundo entero comience a despertar Arriba, toda mi gente arriba, y se gasta alegría, con música y amor Arriba, toda mi gente arriba, y un puro sentimiento sale con fuerza en esta canción Arriba, toda mi gente arriba, y se gasta alegría, con música y amor Arriba, toda mi gente arriba, porque ha llegado el día y hay que ponerle mucha emoción Porque ha llegado el día y hay que ponerle mucha emoción Porque ha llegado el día y hay que ponerle mucha emoción Música 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 Música